Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Bien, hace poco grabé un video sobre la oración Es decir, ¿cómo no se debe orar? Y dentro de los comentarios a ese video salió uno muy interesante Que creo que recoge el sentir de muchos hermanos Entonces voy a compartirlo aquí Obviamente no voy a decir el nombre de la persona que hace el comentario Que otras cosas le agradezco, querido hermano, que haga este comentario Me parece muy interesante No voy a decir su nombre, pues por consideración Porque no sé si está bien que usted, no sé si le gusta que lo nombre Pero para evitar dificultades posteriores, pues prefiero obviar su nombre Pero usted va a saber qué es usted Porque usted va a saber qué fue lo que usted escribió Se da cuenta El hermano escribe algo interesante Y yo creo que es bueno compartir esto Para hacer claridad Dice aquí el hermano Voy a tratar de leer lo mejor que pueda Porque el hermano no utiliza ni comas Ni puntos seguidos, ni puntos aparte, ni punto y coma Entonces no utiliza puntuación Pero vamos a tratar de hacerme entender Una pregunta padre Y en los retiros cuando se hacen ese tipo de oración Y como usted dice Y descansan y se convierten Uno empieza a cambiar su vida Y va dejando y confesando sus pecados Ahí, que padre Y si se manifiesta Jesús en uno Lo siente y le hace ver todos nuestros pecados Que nosotros queremos reconocer O pensábamos que no eran ahí Que y empieza mi proceso de conversión en mi vida Y para seguir a Dios Ahí, que lo invito a que vaya usted Que está en Estados Unidos A un retiro de sanación y liberación El movimiento se llama Conquistando las naciones para Cristo Espero que acepte mi invitación Y también exponenle el Santísimo Espero vea mi comentario Y si no, creo que también Ha de conocer al predicador Uno va a decir el nombre del predicador Es católico Y su conversión fue en un retiro de los carismáticos Y también estaba predicando en los Estados Unidos Ese es mi comentario Bueno, entonces yo le digo a este hermano Querido, lo siguiente El video fue sobre la oración ¿Cómo no se debe orar? Nos he dicho Otra cosa es la conversión en un retiro Son cosas totalmente distintas Porque así como usted sintió Porque es la palabra que lo utiliza Y si se manifiesta Jesús en uno Y lo siente y le hace ver todos nuestros pecados Pues así como usted sintió Otras personas que fueron allí No sintieron Porque nuestra fe no está basada en el sentimiento En el sentir No Nuestra fe está basada En una experiencia con Cristo Jesús Con sentir y sin sentir Pero saber que está ahí Es la experiencia del amor Es la experiencia de saber que uno tiene que Estar al servicio del otro Para salvarlo Para acompañarlo Y que uno está aquí en la tierra Es para conocer Adorar Y servirle al Señor No para sentir Entonces así como se le respeta a usted Que usted sintió Y desde ahí empezó a cambiar Y a mirar su pecado Pues muy bien Pero a otros hermanos No les pasó eso Al contrario Salieron rápido De ese grupo De ese momento Como se ha hecho Y como se ha sabido La renovación carismática Por ejemplo No cuadra Con la manera de expresar O la música O de orar De los cursillistas Y viceversa Y ambos son regalos De Dios para la iglesia Cursillos de cristianidad Enormes conversiones Renovación carismática Enormes conversiones No ha pasado nada Y que bueno Pero aquí el video mío No es Si Es que usted No sabe si se convierte No, no Aquí no se está hablando De conversión Usted puede convertir En un retiro Usted puede convertir En la ducha Usted se puede convertir Con una predicación De un saberdote Usted se puede convertir Porque escuchó a su tío Hablar de Dios Usted se puede convertir En un retiro matrimonial Usted se puede convertir De muchas maneras Pero no puede reducir Todo al sentir Ahora Vamos a Contextualizar Entonces La cuestión de la oración A ver En el capítulo Cinco De San Mateo Vemos a Jesucristo Perfeccionando La ley de Moisés Ustedes han escuchado Que se dijo Ahora yo les digo Bien En el capítulo VI Jesucristo empieza A darle Una Un sentido Pleno Profundo A ciertas prácticas De piedad Aquí aparece La oración Y entonces El Señor Jesús Empieza a hablar Sobre Que hay personas Que les gusta Dar como espectáculo Como que los vean Y entonces dice Cuando ustedes Recen No imiten A los que dan Espectáculo Les gusta Orar de pie En la sinagoga Y en las esquinas De las plazas Para que la gente Los vea Y después dice Cuando pidan A Dios No imiten A los paganos Con sus letanías Interminables ¿Qué es? Entonces El lenguaje El lenguaje Es tan florido Te ve De una piedad Bravo Lo hiciste Muy bien Ese fue El premio Y entonces La palabra De ese niño Yo Se lo digo Ellos Han recibido Ya su premio Pero tú Cuando reces Pero tú Cuando reces Y no hagas eso Tú cuando reces Entra en tu cuarto Cierra tu puerta Y ora a tu padre Que está allí A solas Y tu padre Que ve en lo secreto Te premiará Entonces Primero No hagan Como aquellos Que les gusta Dar espectáculos No hagan eso Hay mucha gente Que aprendieron De esas corrientes Y esas No serás Pentecostal Y de que se infiltraron En la iglesia católica Y hacen eso Entonces Así no debe ser Y segundo No hagan Como los paganos Los paganos Son aquellas personas Que no hacen parte Del pueblo judío Al no hacer parte Del pueblo judío Pues no tienen un solo dios Tienen varios dioses Entonces ¿Qué hacían? Le oraba a este Le oraba a este Alguno tenía que responder Pero como eran dioses falsos Entonces Se gastaban En interminables palabras Y nunca Eran escuchados Sus ruegos Entonces El Señor dijo No hagan así Ni como los primeros Que les gusta hacer espectáculo Ni como los paganos Que piensan Que muchas Blah 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 Van a ser escuchados Ustedes no hagan así Ustedes digan Padre nuestro Tenemos un papá Que nos escucha Que nos ama Que tiene un reino Y que hace su voluntad En la tierra Y en el cielo Si tú escuchas mi oración Señor está bien Y si no también Porque es tu voluntad No la mía Les enseña a orar Hay otro pasaje Muy interesante Cuando los discípulos Los apóstoles Se acercan a Jesús Y le dicen Y les dice Ellos le dicen a Jesús Señor Enséñanos a orar Se pregunta Estos hombres eran judíos Acostumbrados a orar A la sinagoga A pagar el diezmo Eran judíos ¿Cómo que el Señor Enséñanos a orar? Es que no oraban Claro que oraban Pero oraban mal Y el Señor Nos enseña a orar Y como Yo soy sacerdote Y Mi Mi Mandato Es hacer Mi ¿Qué? Mi obediencia Es Es precisamente Obedecer Los mandatos del Señor En el capítulo veintiocho Del ángelio según San Mateo Nos dice Y vayan por todo el mundo Anuncien la buena noticia El reino Bautizando en el nombre El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Enseñándoles a cumplir Lo que yo les he enseñado Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora Enseñándoles Lo que el Señor Nos ha enseñado Y que nos ha enseñado Cómo No se debe orar Cuando ustedes oren No imiten A los que dan espectáculos Cuando pidan a Dios No imiten a los paganos Pues no hay que imitar A los que dan espectáculos Ni hay que imitar Como los paganos Uno para el espectáculo Y otro con muchas palabrerías Eso es lo que se ve En los grupos de iglesia Y en los grupos De iglesia Católicos Con ambiente Y atmósfera pentecostal Como en los grupos protestantes Pentecostaloides Eso es lo que se ve Señor Padre del Cielo Para el Misericordia Un grupo pentecostal Aquí como pastor De esta comunidad Señor Con estos 150 hermanos Que vienen aquí A orar Señor A alabarte A bendecirte A darte gloria Señor Gloria a ti Señor Jesús Derrama tu gracia Tu amor Tu bendición Te lo pedimos En este instante Padre amado Porque queremos sentir Tu fuerza Tu poder Señor Dios Confiamos en ti Confiamos en tu poder Si bendito Señor Jesús Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Padre Santísimo Gloria a ti Espíritu Santo Gloria a ti Señor Amado Jesucristo Y por ahí entonces El Señor que está al lado Empieza a decir Si Señor escúchame Nuestro pastor Escúchame Y por allá Doña Eduviges La que está ahí A dos metros Si Señor escúchame Y mientras tanto Por ahí Pum Doña Filomena Pum Se dio un trancazo Porque descansó en el espíritu Por allá Don Ramón empezó a hablar En un lenguaje Bastante extraño Uno que estaban invitados allí Que nunca habían asistido A eso Vieron que ese hombre Estaba hablando En un lenguaje extraño Y dijeron Pero que es esta cosa Se asustaron No está hablando en español No está hablando en inglés No está hablando en francés No está hablando en alemán ¿Qué pasó? Y mientras tanto Ahí de fondo Un pianito O una guitarrita Si Señor Escucha nuestra plegaria A ver todos hermanos Si Señor Escucha nuestra plegaria Que se escuche queridos hermanos Si Señor Escucha nuestra plegaria Y me está tanto Todos diciendo eso Y el pastor Si queridos hermanos Ese Señor Está escuchando nuestra plegaria ¿No? Y todos levantan los brazos Y la cadencia ¿No? Para ser vistos Por el hermano Por aquel Por el que entró nuevo Y palabras Y palabras Y palabras Eso va creando Una atmósfera Narcotizante Todo eso Tiene una Situación Una ¿Qué? Una realidad Narcotizante De fondo A ver Si usted no sabe Querido hermano Creo que sí sabe Pero le voy a recordar El cerebro Trabaja De una manera Impresionante Es sumamente Complejo El cerebro Y nos hace sentir Cosas Por eso nuestra fe No está basada En el sentimiento Si usted por ejemplo Escucha Un perreo O un reggaetón Escucha su letra Su cadencia musical Y el beat Y entonces usted empieza A ver qué empieza a sentir Escuche Un requiem De Wagner Para ver qué siente Escuche una canción De esas Sentimentaloides Desde De Este Julio Iglesias O de Juan Gabriel A ver qué siente Escuche esta canción Cansado del camino Sediento de ti ¿Qué va a sentir? Escuche El Ave María Cada música Cada instrumento Cada Cada realidad De esas De atmósfera Que envuelve la oración Lo hace a usted sentir algo Por eso el Señor Sabe Cómo nos enseña A orar En soledad Sin muchas repeticiones En la soledad De tu corazón Eso es lo que se dedica Entra en tu cuarto Y cierra tu puerta Señores Que nosotros No sabemos orar Enséñanos a orar ¿Quién sabe cómo Estamos orando? Ahora Hay oraciones Comunitarias Claro Pues luego Vamos a bendecir Los alimentos Está el papá La mamá La tía Están celebrando La acción de gracias Supongamos Una cena de navidad Un cumpleaños Y se reúnen Alrededor de 15 20 personas La familia Otros que llegaron De otros estados Van a hacer la oración Para bendecir la mesa Oiga Pero una oración Para bendecir la mesa De 15 minutos Yo creo que por ahí Es donde empiezan las cosas Y es una oración comunitaria Porque alguien puede decir Y entonces En las oraciones comunitarias ¿Qué hacemos? ¿Qué dice Cristo Jesús? No me pregunten a mí ¿Qué dice Cristo Jesús? Yo creo que todo No es un espectáculo Y segundo No utilice muchas palabras Eso no tiene nada que ver Nada que ver Que exista conversión O no conversión Etcétera Hay conversiones Y hay un muchacho Que lo invitaron A un monasterio Donde se canta Canto gregoriano Y se convirtió Y cambió su vida Y no escuchó nada De este tipo de cosas De oraciones raras Porque la cuestión No es sentir Si su fe Está basada En sentir Entonces Es usted De aquellas personas Que van corriendo A cada retiro Donde invitaron Al predicador tal Donde va el grupo tal La banda tal El grupo de oración El grupo de alabanza tal El ministerio de música tal Y allá voy Para poder volver a sentir Lo que sentí La primera vez Que fue estupendo Esa fe no está basada En sentimientos Ni está basada En ese tipo de oraciones Cuando ustedes recen No imiten A los que dan Espectáculo Uno Y cuando ustedes Pidan a Dios No imiten A los paganos Con sus letanías Que piensan Que se han escuchado No lo hagan Y terminan No lo hagan Como ellos Pues antes De que ustedes Pidan Su padre Ya sabe Lo que necesitan Ser Lo que necesitas Te conozco muy bien Sé tu sufrimiento Sé tu llanto Tu desolación Tu tristeza Tu abandono Tu alegría Tu esplendor Tu esperanza Conozco muy bien Lo que sientes Y sé que me estás pidiendo Yo sé Lo que necesitas Antes de que lo pidas Lo sé Porque soy tu papá Lo que necesito Por favor Y que no olvides nunca Y le repito A este hermano Que por favor Lo que sí tiene que hacer Si no lo ha hecho Y lo ha hecho Qué maravilla Es esta parte Que también la prediqué Pero si ustedes No perdonan A los demás Tampoco el Padre De los cielos Les perdonará A ustedes Ahí usted va a saber Si en realidad Está viviendo La fe Está haciendo Una buena oración Cuando usted Perdona a su hermano O va Y le pide perdón Dialogando con el Padre Raúl Sánchez De la fe No 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 Seconds De la fe Gracias por ver el video.